¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, Loro! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien, Loro! ¡Bien, Loro! ¡Bien, Loro! ¡Y al revés! ¡Bien, Loro! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Celeste, Loro! ¡ recurring! ¡Otra vez, Sapo! ¡Otra vez! ¡S Clapos! ¡S тай se arruin! ¡Bien, Loro! ¡Cómo se salió a la curtruda, dale! ¡Perception! ¡Por fin! ¡S acarga de la curtría! ¡Gracias! ¡¡Bien! ¡Bien! El aire de afuera El aire de afuera El aire de afuera Dale, chicho Vamos, dale, dale Vamos ahora Vamos, dale Vamos, dale Dale, dale De patea, Mourri, vaya De patea Ramiro, donde patea ¡Se patea! ¡Se patea! ¡Se patea! ¡Se patea! ¡Se patea! ¡Bien, Chicho! ¡Bien, Gonzalo! ¡Bien! ¡Bien, Sapo! ¡Bien, Cuari! ¡Bien, Chico! ¡Bien! ¡Bien, Lolo! 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 ¡Bien, Lolo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Dale, dale! ¡Dale, Murri! ¡Murri, vamos! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Dale, Murri! ¡Murri! ¡Para adentro, para adentro! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! y el acero 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 y el acero